Tengo aquí, me gusta mucho esta luz, en plan El lado oscuro Soy Jedi Soy Darth Vader Soy Luke Vale, ya está Hola, soy Yellow Mellow Roll Yourself Challenge Como veis en el título, sí, vengo a hacer esto Vengo a destrozar el rap Bueno, me disculpo de antemano a todos aquellos raperos de verdad Y todos aquellos que, bueno, que tienen el hip hop como muy dentro Y el rap, pues lo siento, de verdad O sea, no es mi intención destrozar el género Pero voy a hacerlo Me taggeo celopal Este challenge, para quien no lo sepa No sé, alguien que ha vivido debajo de una piedra o algo Se basa en criticarte a ti mismo Basándote un poco en lo que te dicen los haters Y la iniciativa está guay Básicamente parte de la idea de que ya está bien de criticarnos los unos a los otros En Youtube Dejar un poquito de hacer tanto drama Aquellos que lo hacen, yo personalmente Estoy libre de culpa Vamos a dejar de mirar la casa del vecino Y a mirar un poquito la nuestra Así que Hay a mirar mi Rose Yourself Basado en algunos comentarios haters que voy recibiendo Críticas negativas y todo eso Espero que os guste Yeah Sí Yellow Mellow 2016 Yeah Rose Yourself Challenge Begin Yellow Mellow Vaya nombre has escogido No tienes buen gusto ni para ponerte vestido Eres hombre o mujer Es que no lo tengo claro Te han echado ácido en la cara O eso me han contado Tienes dos canales y a cada cual peor Uno pretende ser cómico y otro engaña al espectador Usas clickbait para generar visitas Sabes que sin hacer eso ni un alma te vería Vas de que eres positiva, todo te va bien Tus discursos motivacionales son del todo a cien No te engañes, no eres más que una mentira Tu felicidad no es más que barata pantomima Te crees que con tus vídeos eres muy original Con tus viajes y tu gente nada puede salir mal Tengo malas noticias querida Yellow Mellow Sabemos que lo que haces sale de un cerebro ajeno Te copias de Casey, te copias del Rubius Si hace falta, tú te copias del cartel de un autobús Te copias de Louie, de Mr. Ben Brown Hasta te copias de un idioma en cada vídeo con tu chao Será mejor para ti que dejes de intentar hacer algo que no va a salir No vas a poder llegar a tu meta con esta careta nos hace sufrir Sigue con esto y vas a provocar muchos llantos en lugar de hacernos reír Deja de perder el tiempo, ya busca un trabajo real y déjanos vivir No nos la pegas, Game of the Yellow Mellow Ya no te esmeras, antes molabas Yellow Mellow Aunque eso es mentira, no me hagas mucho caso Quizás me he equivocado, en tu vida has molado Si, había pisado una caca Bien, dicho esto, espero que os haya gustado Si es así, le podéis dar a me gusta Vamos a ver si podemos conseguir muchos me gusta en este vídeo No sé cuántos son muchos Yo ya no sé el concepto de mucho con vosotros Yo ya me da miedo Visto lo que pasó en vídeos anteriores Si eres nuevo en el canal, te puedes suscribir Subo un vídeo bastante regularmente Y un vídeo cada día en mi canal de Dailies Me lo more, también te puedes suscribir ahí Si quieres Sígueme en todas mis redes sociales, en especial Twitter It's the place to be Y creo que tengo que taggear a alguien Y esto no lo había pensado Vale, es que igual no lo hace Pero voy a taggear a Luzu Porque sí Pero no sé si lo va a hacer Luzu, ¿qué? ¿Qué? ¿Lo haces o no? Y a Elvisa Mismo Y a Barack Obama ¡Hala! No sé, igual nos sorprenden ¿O no? Ah, you never know This life is so mysterious Nos vemos en el próximo vídeo Gracias por aguantarme ¡Chao!